Música 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 Aunque no te he vuelto a ver Pero que sepas que haré Por ti Ya te sigo de todo Y a la distancia siempre desearás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros existe distancia Y el monstruo es que será siempre eterno Nuestro amor Me juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Hoy no te he hecho para ver Porque me lo he rejecido Y te crees A ti he llegado tarde Pero que no te he vuelto a ver Quiero que sepas que haré Por ti Ya te sigo de todo Y a la distancia siempre desearás Y a la distancia siempre desearás Y a la distancia siempre desearás Que siguen nuestro amor Muchas gracias